Toma la foto Rápido Toma la maldita foto No te muevas Tríbete a hacerlo de nuevo y verás Adoro los animales Sí, se nota, se ve Vale No te muevas A ver qué quiere bicho Dani, soy Tania Ve a verme al campamento Matanzas ¿Qué coño? Las hibras son jodidamente tercas Sí, creo que se llevarán bien Ja, ja, qué gracioso Ven a verme al campamento Va a hacer también las misiones de bicho el pobre No te muevas Vale Primero este pavo ¿Qué quieres? Ya sabes que soy un DJ de radio excelente Ok, no es cierto, pero me inspiraste, Dani Con tu lucha Sueño con mi voz sensual La música de máximas matanzas y el mensaje de libertad sonando en todas las frecuencias La llamo Radio Libertad Sueño con que pintes el logo sobre la propaganda de mierda de María Marquesa Aquí hay pintura en aerosol y algunas bombas que hice para que repartir panfletos sea más fácil ¿Está bien? Propaganda enemiga directo hacia ellos Me dio escalofríos ¿Lo sentiste? Allá abajo No, ok, solo yo Bueno Ok Sí ¿Qué tal? Paolo, vean esta mierda No, no, no. Venga, vamos. Que calma ni que calmo. Tira pa'lante. Corre. 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 Eso mismo pensé, yo digo. Bueno. Nuevo coche. Y si pongo la radio al mínimo hace que el pavo cante. No. 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 No sé. No. No. Carajo, ya era hora. Avanzas más despacio que mi caca después de comer muchos plátanos. Cálmate, bicho. ¿Y qué esperas? Pinta los carteles, canta las bombas, corre la maldita voz. Radio Libertad espera su nacimiento. ¡Córrele, rápido! Vaya lugar para activar las bombas panfletarias. ¿Qué podría salir mal al colocar explosivos en una zona pública? Vaya lugar para activar las bombas panfletarias. Gracias a todos. Apunta eso a otra parte, por favor. Y de ella. ¡Vamos! 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 Destroza carteles propaganda de María. Solo saco la basura. No hay nada que ver aquí. Enfrentado. Enfrentado. Fuera bombas. ¡Aquí! Fuera bombas. ¡No! 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 vale vale y ahora como cojones hago las pintadas vale vale bueno se puede subir por aquí Ahora tengo que subir arriba Por aquí No Vale Perfecto Otra más Ok ¿Qué es lo que me ha matado? ¿Qué es lo que me ha matado? ¿La electricidad? Tío ¿Estás de broma? ¿Qué es lo que me ha matado? 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 Vale. Vale, esto ya está aquí hecha. Esta es la cuatro. Esa es la cinco. Igual es la seis. Eso sí, ahora voy a bajar por aquí. ¿Cuál es el seis? Porque como será el que está ahí... ¿Cómo coño llego? Debo avanzar con cuidado. Vale, tengo que... Pues sí, tiene pinta de que tengo que saltar en paracaídas. ¡Gracias! ¡Gracias! La inspección de vehículos se realizará en todos los puestos de control. Mejor vuelvo a mi graffiti. Tu cooperación ayuda a batería y llaga. Hay que aflogar las muñecas. ¡Bicho! ¿Ya terminé? No, 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 no. ¡Aún no terminas! ¿Todo listo para el siguiente paso? ¿Todo listo? Mira, María ya va en camino. Irá a revelar una pancarta en la televisión en vivo. ¿Vale? ¡Ah! Voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!